Pasamos ahora a la segunda parte de este curso. Se trata de pasar de lo que hemos llamado estética, de AICETOS, este sentimiento que capta y descubre en la realidad la fuente originaria de la propia vida y por eso causa una cierta alegría. La belleza es la realidad en tanto descubierta por la emoción de la AICETOSIS como esta fuente originaria de la vida y esto debería llamarse estética. Mientras que la filosofía del arte, la artística, no es eso, aunque también lo incluye. Se trata de algo que ahora nos abrimos y para un Hegel, por ejemplo, o aún un Sánchez Vázquez y muchos otros filósofos son realmente la estética y lo anterior era una especie de introducción secundaria. Para mí no. Para mí esta AICETOSIS estética como emoción ante la realidad origen de la vida se extiende entonces de alguna manera en los vegetales, de manera explícita en los animales y triunfa, por último, en la estética humana. Si un canario de la selva brasileña admira con un cierto tono de alegría la salida del sol, mucho más en el ser humano, que ve ese origen de un nuevo día en el esplendor de las nubes y el sol que surge como un momento de belleza que podemos denominar natural, pero que no es una obra de arte. Y en la obra de arte no es toda la estética, sino como la segunda parte en la que ahora nos internamos. Ahora vamos a comenzar a hablar de la obra de arte de la especie humana. Y esta debe ser pensada entonces ahora como un segundo grado de la estética, porque la misma AICETESIS, esta emoción, va a ser subsumida como la impresión que surge la belleza de una obra de arte. Y en cierta manera, sí, por su complejidad y por muchas condiciones a las que vamos a hacer referencia, podría ser un grado de mayor expansión, tanto de la emotividad como del descubrir una realidad que no es una mera realidad natural, sino que ahora es una realidad creada por el ser humano. Un poco lo que Marx denominaba la humanización de la naturaleza. Y esta humanización sitúa a la naturaleza en otro grado. Y yo quiero usar la palabra subsunción, porque subsumir significa incluir algo sin destruirlo, pero haciéndolo parte de un orden superior. Tan simple como comer un pedazo de pan. Un pedazo de pan es una obra de un panadero que ha tomado el trigo, pero el trigo no naturalmente silvestre, sino que lo ha cultivado durante milenios, lo ha mejorado aún físicamente, y ese trigo lo aplasta, lo tritura, lo transforma en harina con instrumentos que la humanidad creó hace muchos miles de años. Tomaba el trigo y lo trituraba por una piedra que daba vueltas, atado a caballos que en el molino trituraban los cereales. Miren que ahí ya viene un nuevo elemento. Es el trabajo instrumentado del ser humano. Y esa harina, a su vez, se le dan otros elementos. Se le puede poner sal, o se le puede poner azúcar, o vaya a saber qué maneras del arte culinario. Y por último, producen un pan. Pero el pan, producto, yo lo como. Y al comerlo, lo destruyo. Lo trituro ahora en mi boca por un proceso digestivo lo asumo en mi propia corporalidad. Ese hecho de negar el pan como pan y ahora ser parte de mi propia corporalidad es una subsunción. No he destruido el pan en realidad. Lo he hecho pasar a parte de mi cuerpo. O es decir, lo que era exterior a la sustantividad humana ahora forma parte de mi cuerpo. Me ha alimentado. Algo así pasa analógicamente con la belleza natural cuando se transforma en una obra de arte y entonces ¡Ay Dios mío! ¡Ocha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias. Si me interpuso una propaganda y entonces me quitó la posibilidad de seguir mi clase. Todavía no soy tan experto para eliminar ese tipo de basura. Estaba indicando el concepto de subsunción. La belleza natural es subsumida en una belleza de la obra de arte. Pasamos entonces del concepto de aicesis como estética a la de arte. Arte lo vamos a tomar del latín. Arts, artist. Y en latín arte es ya un acto técnico. En los griegos se decía tecne y por lo tanto tenía otra etimología. Lo técnico es lo producido y el arte también es lo producido. La producción de la obra de arte abre todo un campo que es muy distinto a la estética meramente natural. Y vamos a entender ahora ese aspecto para poder irlo pensando. Debo decir, y ya lo indicaba, que por ejemplo un Hegel desprecia, deja un poco fuera de su definición. Lo que él mismo llama, y es una buena denominación, la belleza natural. Para mí entonces la belleza natural es parte. En la estética como disciplina filosófica, pero es una segunda parte, porque no se trata de la belleza descubierta de alguna manera hasta por los vegetales, pero explícitamente en los animales, pero explícitamente en los animales y de manera superior, espiritual, diría Hegel, en el ser humano. Pero sigue siendo belleza natural. Es la belleza de una salida del sol, de una montaña, de un arroyo que corre en la montaña. Y tantas cosas bellas que vemos todos los días en lo que denominamos naturaleza. Pero ahí vamos a tener mucho cuidado para entender qué significa naturaleza. Hemos visto entonces que la evolución de la vida llega hasta el ser humano y el ser humano se abre, descubre la belleza natural, natural, pero ahora la subsume en una obra que él produce y en griego se denomina poiesis. Y ahí viene poesía. La poesía sería una obra de arte a un nivel lingüístico muy concreto. Y por eso que yo, cuando empecé a hacer estética, llamaba a eso filosofía de la poiesis. Pero no me daba cuenta que tenía que antes introducirme a la belleza natural y luego recién intentar pensar qué significa la belleza en una obra de arte. Y entonces pasamos de pronto de un nivel natural, con una cierta tecnología natural a un nivel cultural con una tecnología o herramientas muy superiores en cuanto a su desarrollo. La obra de arte va a depender de una historia de la tecnología. Porque cuando el ser humano dejó en una de las cavernas del paleolítico su mano en blanco o pintó animales para de alguna manera mágicamente dominarlos en el acto de la caza, debía tener una pintura. Y una pintura tan indeleble que ha durado cinco, seis, siete mil años. Pero una pintura ya no es el blanco de una flor blanca, sino es un color producido con alguna tecnología que permite pintar con color blanco. Y esa mediación tecnológica no es inocente. Va a ser una condición de posibilidad de la producción de la obra de arte. Y a medida que la tecnología de la obra de arte vaya desarrollándose, la obra de arte podrá expresar, no la imitación de la naturaleza, sino podrá expresar la manera como el que produce esa obra de arte interpreta la realidad desde un mundo cultural. Pero además de ser un otro horizonte mundano, también la emoción, el sentimiento estético va a crecer. Porque se va a transformar en un sentimiento de segundo grado. Y esto me va a interesar enseguida irlo mostrando, porque justamente es un momento importante para defender una estética natural, diferenciarla de una estética cultural, y poder describir determinaciones propias de la obra de arte, que no es lo mismo que la belleza natural. Había una cierta como tecnología natural, la que usan los animales, un pájaro, de nuevo, como ya he dicho, para hacer su nido, y algunos, como también he indicado, colgantes, lo que significa una tecnología, una prototecnología muy desarrollada, porque deberían tener sustancias que pegan, que pegan muy fuertemente las primeras partes del futuro nido a una rama, que ha sido muy elegida. Porque si en los momentos de viento fuerte de ese lugar, la rama se mueve demasiado, no es el lugar apropiado para hacer el nilo. Y además, si hay animales que devoran pájaros, tampoco es el lugar. Y si es un lugar sin protección, puede caer una tormenta de lluvia y matar a los pequeños pichones. O es decir, el pájaro que hace un nido colgante de un árbol, usa muchísimos elementos previendo la peligrosidad posible durante un año, la resistencia ante esos vientos, lluvia, el frío o el excesivo calor, la resistencia a los materiales, para ahí después poner sus huevos y lograr la nueva generación. Eso es todo una tecnología que llamaríamos natural. Miren los castores en los ríos, cómo hacen un dique con plantas, troncos y muchos elementos, pequeñas piedras, y hacen un dique. El agua entonces sube de nivel. Puedes decir, es toda una tecnología hidráulica. Y luego de hacer eso, logran meterse abajo que hacer su nido protegido de los animales que pueden perseguir al castor, que se zambulle en la parte profunda de su dique y sale en un nido que está seco. Hay que tener una tecnología natural extraordinaria. Pero el ser humano es evidente va a tener eso y mucho más. Va a tener una tecnología realmente que llegará hoy a producir los aviones y que tiene sus límites y justamente estamos viviendo una epidemia que es fruto también de un proceso tecnológico desequilibrado. pero el tema es que hay una tecnología natural y hay una tecnología que voy a llamar cultural o propiamente humana. Vuelvo sobre los conceptos fundamentales de la filosofía. Ustedes podrían ver esto en mi libro en mi libro la filosofía de la liberación cuando yo hablo del cosmos el mundo y la naturaleza. Mucho cuidado. El cosmos es la totalidad de las cosas reales. los millones de galaxias a millones de años luz hasta llegar a nuestro pequeño sistema solar y a nuestra diminutísima como si fuera un granito de arena llamada tierra. el cosmos ya he dicho es incluida en el mundo pero la categoría mundo no quiere significar la totalidad de la realidad sino que consiste en la totalidad del sentido que el ser humano da a los momentos del cosmos que ha incluido en su experiencia. El mundo de un pigmeo en África incluye muchas experiencias pero no es el mundo de un profesor en Harvard que incluye muchas otras experiencias desarrolladas y conocidas por la ciencia que hace que sea un mundo que incluye más experiencias y tiene más sentido. No quiere decir que sea más sabio pero hay mundos más pequeños y hay mundos más grandes. El mundo es la totalidad de sentido de la vida de un individuo o una comunidad o una época que incluye una parte del cosmos. ¿Cuál parte del cosmos? la parte que el ser humano en su historia ha ido conociendo del cosmos y lo ha incluido en su mundo lo ha subsumido y entonces tiene conocimiento de las cosas reales macro los sistemas cosmológicos y mínimo a nivel del microscopio que descubre la organización de una célula y luego un conocimiento normal de un campo intermedio entre lo muy grande y lo muy pequeño que es lo que nuestros órganos la vista el oído el olfato percibe y entonces yo veo un ratón corriendo y eso es parte de mi experiencia si nunca hubiera visto un ratón y veo pasar digo ¿qué fue eso? y mientras que no puedo incluirlo en mi mundo con sentido estoy inquieto cuando sé que es un animalito con tales características ya lo incluyo en el mundo del sentido cosmos es la totalidad de la realidad la cual existía mucho antes de la existencia del ser humano y el ser humano la descubre cuando se origina el homo sapiens hace doscientos mil años la parte incluida del cosmos en el mundo le llamo naturaleza la naturaleza es ya la interpretación que una cultura y una comunidad hace de la realidad para un azteca el sol es una divinidad huichilopostli a la cual le rende culto y de la cual le atribuye el origen de la vida por ejemplo y en esto coincide con la ciencia pero es un mundo mítico pero tiene un sentido del sol pero ese sentido del sol divino no es por ejemplo el sentido semita cristiano que piensa que el sol ha sido creado por un dios entonces ya no le atribuye la divinidad pero de todas maneras también le atribuye el origen de la vida en la tierra pero entonces la naturaleza piensen tiene historia la naturaleza es interpretada de otra manera por cada cultura y por eso que no voy a identificar naturaleza con la realidad cósmica la naturaleza es la parte que el ser humano incluye en el mundo pero no modificado todavía por el ser humano como dado lo natural es todavía lo no trabajado y modificado quiere decir que el sentido primero de belleza natural es de la naturaleza claro que va cambiando según las culturas ya lo veremos en la historia de la estética los griegos van a tener otro sentido de la belleza que los cristianos o el hombre moderno o el chino o el hindú o el azteca tiene distintos sentidos de la naturaleza pero esa naturaleza se distingue de la cultura ¿cuál es la distinción entre la naturaleza y la cultura? la naturaleza es lo dado dentro de lo cual el ser humano empezó sus experiencias como Homo sapiens hace dos mil doscientos mil años como Neandertal quizás seiscientos mil como Pitecantrupos Pekinensis más porque ya descubrió el fuego hace seiscientos mil años ya hablaremos de ese descubrimiento todo lo que les estoy diciendo pueden leerlo lentamente y de una manera simple en mi obrita filosofía de la liberación que está en mi página que tiene muchas adiciones en muchas lenguas así que denle una ojeada si pueden para entender repaso el cosmos es la totalidad de la realidad el mundo es la totalidad de la experiencia humana que incluye una parte del cosmos porque hay mucho del cosmos que no conocemos hay millones de galaxias que están fuera de nuestra observación hasta hace poco no sabíamos lo que eran esos ojos oscuros huecos que se chupan estrellas no sabíamos lo que era y entonces lo vamos descubriendo poco a poco pero en la medida en que descubrimos el cosmos entra a formar parte de la naturaleza que es la parte del cosmos que conocemos y dije esa naturaleza se distingue en la cultura como muy simple el ser humano como los animales también podemos hablar de una protocultura porque un animal que está en la pradera africana leones empieza a modificar la realidad y come ciertas especies y deja otras pero claro el ser humano con su capacidad autoreflexiva el cerebro humano crece y el ser humano tiene autoconciencia comienza a poder modificar de manera más sustantiva a la naturaleza y tanto lo ha transformado que en este momento la tierra casi es un jardín o un basurero pero de la especie humana y por eso Marx decía también no me interesa la materia como materia física me interesa la materia como materia de trabajo y dice materia que no sea objeto de trabajo hoy en la tierra y en el siglo X 19 serán algunas islas coralíferas de nueva formación en Australia por decir la naturaleza ya el ser humano la ha transformado radicalmente en la corteza terrestre y aún en la atmósfera haciendo el hueco de ozono y otras situaciones ecológicas muy conocidas pero entonces el ser humano transforma la mera naturaleza en la materia de la cultura y eso se hace a través del trabajo o es decir de la acción productiva del ser humano en la naturaleza ahora podríamos hacer muchísimas reflexiones como el ser humano llegó a esto de hacer obras y obras de arte el ser humano es el fruto de la evolución de la vida en la tierra hace millones de años hubo la primer diferenciación entre los primates que no tenían tanto desarrollo como el ser humano y los primeros tipos de homo y ya dije el neanderthal y por último el homo sapiens el ser humano tiene una articulación de los órganos de su cuerpo muy especial hay animales que tienen un ojo en las dos partes de la cabeza los pájaros y con uno ven 180 grados y con otros 180 grados pero hay una región ante ellos y atrás de ellos que no ven y entonces hay espacios no vistos pero además los órganos superiores se transformaron en alas y solo tienen patas articuladas para agarrarse justamente de los vegetales y para poder comer pero tienen dos miembros el ser humano que viene de los primates en la región oriental del áfrica debió descender de los árboles porque era un arbífero que comía vegetales y al secarse regiones del áfrica de selva tuvo necesidad de descender del árbol que se secaba y se puso de pie o por lo menos comenzó a querer ser más lejos y por eso entonces que lentamente fue liberando sus dos extremidades superiores y apoyarse en las dos inferiores eso le produjo todo una variación de su columna vertebral pero especialmente los músculos de la nuca que tenían que sostener en el caso de un caballo la cabeza que pende y estos músculos obstruían la posibilidad de que el cráneo pudiera evolucionar el ser humano como los primates de pie bípedo apoyó su cabeza sobre la columna vertebral disminuyendo los músculos de la nuca y el cráneo comenzó a dejar crecer el cerebro y el crecimiento del cerebro aumentó en miles de millones de neuronas y empezó a dar una capacidad de organización tremenda que fue justamente lo que llamamos inteligencia voluntad y emotividad y que organiza sin conciencia miles de funciones de la corporalidad humana pero es interesante el ser humano tiene sus dos ojos frontales de tal manera que en la espalda no ve pero delante de su cabeza ve bifocalmente o es decir si yo pongo un dedo lo veo con el ojo derecho y con el izquierdo quiere decir que tengo una doble misión calculo mucho mejor la distancia y la forma de los objetos reales que liberado los miembros superiores pueden tomar esos objetos pero además con una articulación tremendo el dedo tiene un carpio metacarpio y dedo y entonces podemos nosotros aprender y sobre todo tenemos un pulgar que aprieta lo que se toma el hombre entonces aparece como un homofader un ser viviente que puede fabricar de una manera nueva y mucho más desarrollado que todos los seres vivientes esa capacidad le lleva entonces ahora lentamente a tomar elementos de la realidad cósmica del cosmos y a modificarla y de ahí que entraba una caverna y se la apropiaba para protegerse en la noche pero allá por hace 600.000 años descubrió el fuego el pitecántropus pequinensis y el fuego fue un instrumento de prácticamente la mayoría de los instrumentos con el fuego el ser humano primero lo puso en la puerta de la cueva y en todos los animales que temían al fuego no entraban y podía dormir más profundamente además empezó la cocción de los alimentos en vez de comer un pedazo de carne o un vegetal porque era omnívoro omnívoro bajó de los árboles y tomaba vegetales pero en la pradera debió cazar animales y esa era otra posibilidad enorme de tener un estómago que digería vegetales y animales cuando a su vez tomó el alimento y lo coccionó lo hizo mucho más rápidamente digerible y al digerir más rápido el alimento cocido coccionado con el fuego necesitó menos tiempo para hacer la digestión y permitió en la noche dormir dormir más profundamente y defenderse de los animales por el fuego y entonces el ser humano comenzó a construir el mundo cultural la cultura se sobrepuso a la mera naturaleza la naturaleza era lo dado como punto de partida sin intervención del ser humano pero ahora el ser humano nómade cazador después de muchos evoluciones y recolector de alimentos al comienzo y después de cazador se transforma en pastor y de recolector en agricultor y yo siempre digo de esa manera organiza muy bien su parasitismo vegetal y animal porque como no tiene hojas no puede hacer el proceso fotosintético de transformar la energía del sol en energía como el azúcar o otros elementos de energía y también gracias al pastoreo ya no tenía que estar buscando los animales sino que tomó los que más le servían y los desarrolló cuidándolos el pastor y claro carneándolos cuando necesitaba comer pero ya no tenía que estar buscando y gracias a eso surgen las ciudades en el neolítico y ahí ya hay un desarrollo tecnológico enorme estoy indicando todo esto porque es la obra el ser humano crea un segundo piso de realidad que modifica el cosmos como naturaleza y lo hace ahora el elemento material de la cultura y esto es fundamental porque lo que llamamos obra de arte es una obra que tiene una relación material con la naturaleza pero la modifica de allí viene la idea de que la obra de arte lo que hace en verdad es imitar la naturaleza la mimesis de los griegos y aún Lucas un gran pensador marxista húngaro que escribe una monumental estética habla todavía de la imitación lo que pasa que el ser humano al tomar un elemento natural y hacer la obra de su acción transformativa no imita sino que transforma o la subsumen ya no en un sistema meramente natural sino en un sistema cultural y entonces aún lo que aparece como la imitación de la naturaleza es una expresión material que ha pasado por un largo proceso cultural y espiritual objetivos pero lo que me gustaría ahora indicar es que también subjetivamente la aestesis como el sentimiento ante lo bello que es el descubrir la realidad desde un horizonte la realidad de la vida y entonces esa alegría del sol que lo tiene un gallo o un galario de la selva brasileña la tiene también el ser humano pero si el ser humano pinta una aurora ya es otra cosa porque también ha cambiado el propio sentimiento para entender un poco lo que sería un sentimiento como ante la belleza natural y el sentimiento humano ante la obra de arte me gustaría recordar que los sentimientos pueden ser primarios y secundarios un sentimiento primario es el dolor la sensación de dolor que pongo el dedo en el fuego y me duele el dedo claro esto impacta el cerebro y ahí hay el derrame de una sustancia que hace que yo sienta el dolor claro siento el dolor para sacar el dedo el dolor al fin es un sistema de advertencia del peligro de perder la vida el peligro de los peligros es perder la vida y el sistema del dolor como el del placer están ligados el sistema del dolor advierte que esto que has hecho duele por lo tanto no lo repitas pero en realidad te está diciendo porque si lo repitas por último morirás y el placer es lo mismo pero en positivo por eso que la estética tiene que ver con el gusto positivo y el disgusto lo positivo es el placer y lo negativo es el dolor el placer también está a un nivel natural uno pero hay sentimientos de segundo nivel y eso en el ser humano está más desarrollado claro que los animales por su sistema cerebral en el sistema límbico dicen los neurólogos está la afectividad en el sistema neocortical está más bien las condiciones del conocimiento el sentimiento está ligado al sistema límbico tengo tristeza tengo alegría y esto es un una parte del cerebro son las dos partes fundamentales y en el sistema límbico que es el sistema afectivo diciendo perfectamente el placer del dolor claro que hay gente que por algún defecto por alguna patología aproxima el centro del placer con el centro del dolor y entonces tienen placer de tener dolor y es masoquista y eso es una enfermedad o una alteración del sistema de evaluación desde los sentimientos pero no es lo mismo el dolor que el miedo el miedo también es un sentimiento también es lo que Subiri llamaría un tono ante el miedo me puedo quedar blanco o es decir la sangre no fluye y por eso que ante algo terrorífico e inesperado uno a veces no sabe cómo reaccionar porque el sistema cerebral cae en una especie de incapacidad de continuar funcionando normalmente el miedo puede inmovilizar lo mismo pasa con el placer no es lo mismo el placer que la alegría porque en el caso de el placer yo siento algo que me gusta y esto ya es un momento estético porque lo que me gusta tiene que ver con la vida y por eso que el niño le gusta el chocolate y el chocolate es una sustancia real que es captada como fuente de la vida claro si me da energía y entonces el niño le gusta el chocolate pero le gusta la primera vez que lo gusta es el placer de un objeto y dicen que rico pero eso lo guarda la memoria y lo elabora el neocortical y la que llamaríamos inteligencia práctica y entonces ya crea una expectativa futura para un nuevo consumo de ese chocolate y eso ya no es meramente un gusto sino que es un hábito de el querer comer chocolate y ese hábito es una emotividad segunda que puede ser hasta patológica el que busca el efecto de placer que tiene una realidad entonces hay emociones de segundo nivel que originarias del sistema límbico pasan por el sistema neocortical son evaluadas y se las pone próximas a la reproducción de la vida y por eso tienen más valor y por eso cuando siento el color al chocolate o el gusto ya me inclino a partir de la memoria que tengo este segundo nivel también lo tienen los animales y es el instinto condicionado Pavlov le daba un alimento dulce y tocaba una campana y luego le daba el elemento dulce y tocaba una campana y luego tocaba la campana y el animal ya estaba esperando el dulce puede decir que ya sabía y era un nivel de segundo plano quiere decir que no es lo mismo la percepción de la belleza natural a la percepción de la belleza cultural que elaborada por el ser humano produce una emotividad también más elaborada y entonces hay una estética un aicetos dos propia de la obra de arte que ya no es la estética natural y esto entonces nos advierte para muchos problemas que después veremos es de manera que el ser humano toma el cosmos como la realidad pero en tanto incluida en el mundo se transforma en naturaleza y la belleza natural es el descubrimiento en un objeto cósmico pero parte de la naturaleza que es captado como bello porque es el origen de mi vida pero cuando paso al nivel de la cultura una obra de arte produce un estímulo y un sentimiento y afectividad de segundos nivel no es ya el placer sino la alegría no es el dolor sino el miedo y entonces pasamos a una estética cultural la obra de arte abre la segunda parte de la estética que es la estética cultural el cosmos es interpretado como bello en tanto fuente de la vida pero en la obra de arte y repito lo que ya dije cuando se representa una cosa real por ejemplo un pintor como ya he dado el ejemplo en Van Gogh pinta unos suecos holandeses lleno de barro no son meramente naturales sino que ha sido esa naturaleza subsumida en un mundo cultural que transforma acrecentando hasta el infinito el canto del gallo como una novena sinfonía de Beethoven en el canto de la alegría ¿cuál la diferencia entre estos dos cantos entre el canto del pájaro y el coro que en un espectáculo japonés según veía hace poco hubo un coro de 10.000 personas que ocupaban un estadio de fútbol para jugar para tocar la novena sinfonía en el momento del canto de la alegría que de paso y es muy importante después para ver este asunto Beethoven en su pequeña habitación de un pobre en el fondo y viendo por la ventanita según uno puede ver hoy cuando va a Bonn veía el Rhin el río Rhin hoy no se ve porque hay edificios y ahí estaban cantando los campesinos alemanes y lo que cantaban era como un canto popular no era la estética natural no era ya una estética popular pero de todas maneras con una simplicidad profunda de un pueblo que no solo cantaba sino que danzaba y danzaba en una fiesta en la que celebraba la vendimia que justamente era la uva y la vit como origen de la vida de estos campesinos y además quedaban un tanto de euforia por el alcohol y el vino al hecho de comer o es decir Beethoven envió a esa gente de pueblo e inspirado ya veremos por la fantasía o es decir creó una obra desde una tecnología muy avanzada porque no hacía mucho tiempo que había sido descubierto el piano había pianolas y cosas mucho más simples en el renacimiento pero ya en el siglo 19 en su comienzo o el fin del 18 el plan piano entró a poder discernir muy bien las notas y los bemoles y también pedales que daban otra tonalidad y entonces la música desarrollaba y se distinguía del canto del pájaro y el canto del pájaro es muy bello y es una protoestética pero cuando uno la ve en el canto de la alegría ve que algo ha pasado que el ser humano ha subsumido la belleza natural como belleza cultural en un momento muy particular de un pueblo que es el alemán y con una actitud ante la propia naturaleza y ante el arte de una creatividad excepcional llamado el romanticismo alemán y eso entonces cambia la emotividad porque ya cuando uno lo escucha y que decir por primera vez pues hasta las lágrimas le salen porque es un choque y de ahí que cuidado no es superficial el fútbol que es también un negocio diría yo perverso es también un arte ya hablaré quizás en algún momento o simplemente se los enuncio pero toma ese canto de la alegría de Beethoven de la novena casi como un himno de los campeonatos de fútbol europeo ¿por qué? porque es la alegría de la vida llevada a una clásica performance del sonido ya veremos en su momento lo que esto significa pero entonces claro no es lo mismo el canto de un pájaro vuelvo a repetir que una sinfónica que canta y que toca con una multiplicidad de instrumentos objetos de la tecnología que permiten entonces un tipo voy a llamar por ahora de sonido que lleva a lo sublime el nivel del subcampo estético del sonido y la música y por eso entonces que la belleza natural es como transubstanciada voy a usar una palabra que también usa Marx transubstanciada pasa a ser la belleza pero del mundo humano esta es la única belleza que considera Hegel y le llama de Geistiger la belleza espiritual pero hay que admitir que la belleza cultural de todos los pueblos de la China la India los Mongoles el pueblo musulmán Bantú europeo norteamericano con su jazz pero el jazz norteamericano ¿de dónde viene? de un continente que dicen que no tiene arte África y todos los jóvenes del mundo hoy bailan al ritmo africano porque hay que escuchar lo que es la música africana en comunidades autóctonas me ha tocado ir a Tanzania y ir a las montañas cerca del Kilimanjaro y en una comunidad afro negra Bantú jóvenes y muchachas del ejército danzaban y debo decir danzaban desnudos y cuando yo vi esa belleza de la danza me dije lo que se llama danza en otros pueblos ni saben mover el cuerpo ni saben lo que es la danza los africanos al ritmo del tambor y esto es de una belleza que une el ritmo del tambor como música al movimiento del cuerpo como danza y con cantos míticos sagrados que le dan sentido a esa danza que es sublima y por eso que ese ritmo después pasó a los esclavos de Estados Unidos y esto se transformó en el jazz y luego en todo el ritmo moderno de la música con la que toda la juventud del mundo baila hoy es de origen africano como que los africanos no tienen obras de arte además que Egipto era africano y Tutankamón era negro afro y la gran faraona que encandiló al general romano Antonio Cleopatra era negra y entonces el Egipto es africano cómo es que no ha dado arte en fin este es un tema que ya volveremos contra el eurocentrismo de la valorización sólo de las obras de arte europeos en la que yo vengo de caer al hablar de Beethoven y su novena sinfonía porque podría empezar a recorrer la música de todas las culturas y encontraríamos composiciones musicales del mismo nivel y bien la obra de arte entonces supone un gran desarrollo tecnológico porque es necesario transformar la naturaleza en una obra de cultura y por eso tiene una historia del arte y los instrumentos de la pintura de la arquitectura de la música de la literatura de todas las artes están suponiendo un desarrollo técnico el cual nos muestra la necesidad de una historia muy diferenciada en todas las culturas me acuerdo que Marx en un texto de 1853 sobre la tecnología tomaba una obra de un autor inglés que se llamaba filosofía de la tecnología que después se ha perdido no ha habido obras muchas que hayan continuado en esa línea y entonces ahí Uren y Marx lo leyó con mucho cuidado y tiene todo un manuscrito que yo publiqué primera vez en español que tradujo del alemán mi hijo habla de la lógica de la producción instrumental los instrumentos son esenciales alguien me enviaba una música tan hermosa de Atahualpa Yupanqui un pueblo originario indígena argentino pero gran guitarrista y bueno la guitarra es un instrumento de cuerdas como el piano y como el violín y hay muchísimas en la China hay otro tipo de de arpas y de música de cuerda y el guitarrista entonces rascaba podemos decir unas cuerdas que vienen de los animales se toman del cuero y se hacen especialmente y luego tienen su técnica y entonces no hay canto popular que no tenga instrumentos populares y acuérdense de que Alejo Carpentier el grande que empezó con el realismo mágico latinoamericano y cubano en un libro que se llama Pasos Perdidos hermoso de literatura latinoamericana empezó lo que va a ser llamado el boom que García Máquez culmina y justamente el tema es que es necesario volver a nuestras raíces para saber buscar las obras de la cual nuestro pueblo ha producido y se siente cómodo porque cada pueblo tiene sus distintas obras de arte y el eurocentrismo ya veremos va a indicar solo una línea Grecia Roma edad media modernidad europea y todo lo demás se ignora ahí vamos a empezar a hablar de la estética de la liberación sobre todo como estética de la liberación de las obras de arte que son culturales son situadas en las culturas que tienen desarrollo y en la cual algunas toman prioridad y declaran a las otras secundarias bien pero el tema era que había una lógica de la tecnología piensen ustedes un poco la primera de los instrumentos del arte va a ser la lengua lengua que dura cientos de miles de años para poder ir denominando cada cosa pero además distinguiendo entre yo tú él nosotros vosotros ellos eso supone la conciencia y la autoconciencia que es un proceso cerebral la lengua va a ser el instrumento de las obras de arte pero después el ser humano se enfrenta a la naturaleza y la primera quizás técnica fue la persecución tomar una piedra y golpear contra otra y la más dura rompe la menos dura y entonces esta técnica de romper lo menos resistente se va a complicar en romper elementos de la naturaleza aplanarlos agujerearlos agujerearlos tallarlos y atarlos sujetarlos por ejemplo todo eso va a tener miles de años para poder desarrollarse y después vendrán todos los instrumentos que se lanzan desde un fémula al principio hasta pues una piedra pero por último se descubre la punta y entonces aparece el cazador que deba atravesar una piel dura del animal y matarlo lo cual después se usa para dominar otros hombres y aparece el guerrero pero es entonces de nuevo el material más duro por ejemplo una piedra y es toda la técnica litia que hay que pulir la punta y que hay que frotar para pulirla y luego se lo coloca como punta para una lanza o para perforar objetos y también el 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 nudo por ejemplo tan simple el lazo y también después gracias al fuego como ya dije la coacción de los alimentos y en el neolítico la alfarería que ahora es crear un recipiente para tener agua para coccionar el alimento y la alfarería se transforma en un arte y se lo decora y estamos en la obra de arte y después la industria de los metales que en vez de partir de la arcilla y coserla para que se endurezca se toma los metales y se los calienta para licuarlos moldearlos y de ahí recién dejarlos frío y en el frío recuperan su resistencia son todos técnicas de la obra que van a ser obras de arte y el arte va a depender entonces de toda la historia de la tecnología en mi libro hacia una estética de la liberación donde ya les he dicho que los editores pusieron un rostro de un gaucho que era un modelo en la escuela Bellas Artes donde yo a los 18 años era un alumno de la escuela Bellas Artes e hice esta obra de arte pero no con óleo sino con carbón y otros elementos más simples lo cierto entonces es que ustedes pueden leer en este libro de la página 26 a la 31 hacia una estética de la liberación y entonces ahí yo hablo de todas estas niveles de la obra de arte que a ustedes le podrían servir para entrar en la complejidad del problema del problema de la obra de arte y ahora ya no tenemos entonces una belleza natural dada como si el ser humano surgiera en la tierra por primera vez hace 200.000 años con el lomo sapiens ciertamente los neandertal tenían arte y también tipos homínidos anteriores y entonces habrá que también hacer una historia ahora sí del arte pero como obra de arte y entonces nos debemos preguntar en qué consiste la belleza de una obra literaria como los 100 años de soledad de García Márquez en qué consiste la belleza de una pirámide mayor azteca o la ciudad de Cusco entre los incas que construían paredes en donde no ponían ladrillos del mismo tamaño para hacer un muro sino que usaban una piedra cuadrada por ejemplo pero al lado labraban justamente el engarce de esa con la otra y la otra podría ser triangular entonces es una pared pareja y sin embargo cada piedra ha sido labrada una obra de arte en Saksahuamán y entonces es una arquitectura espléndida de nuestro continente y así podemos ir recorriendo todas las artes de todas las épocas y en qué consiste la belleza de la obra de arte porque si dijimos que la realidad natural era descubierta en su belleza como fuente de la vida en qué sentido una obra de arte manifiesta también la relación con la vida tendremos que irlo elaborando esos conceptos pero ciertamente para volver al ejemplo eurocéntrico de la novena sinfonía la música que moviliza dicen los neurólogos algo como 70 mil millones de neuronas conmocionan toda la corporalidad y abren la posibilidad de una de un mundo más bello en cuanto que la vida del ser humano es vida cultural y gran parte de nuestra existencia se juega a un nivel de construcción de la interpretación del mundo y por ejemplo los grandes mitos de un pueblo son construcción también en la estética y son los que dan sentido a la vida y sentido a un pueblo y eso está tan debajo que ni nos damos cuenta cuál es la diferencia de un chino con un hindú de un hindú con un semita musulmán de un musulmán con una Europa cristiana o de una América latina mestiza aún de un punto de vista cultural que tiene una música distinta un arte pictórico piensen ustedes en Rivera y que son parte constitutiva de la vida humana y por lo tanto la obra de arte también la producida por el ser humano es captada como bella en tanto fuente de mi vida no sólo de la vida entre comillas físico real sino de mi vida como interpretación del mundo y aún en el caso del arte de la comida que pocos lo consideran arte el arte culinario es fundamental es obra de arte el animal no tiene arte culinario come lo que encuentra el ser humano lo modifica lo condimenta y logra un equilibrio porque porque por costumbre reproduce la vida de la comunidad entonces uno puede realmente decir una bella sopa de frijoles porque ahí uno capta que esa realidad del frijol es fuente de mi vida y puedo decir una tortilla de la misma manera ahora lo notable es que nuestra partilla paz nuestra tortilla de maíz no es lo mismo que una tortilla de pan entre los árabes o el comer el arroz en el extremo oriente y según sean el arte de la agricultura se produce un arte de los comestibles y también tenemos que considerar eso como arte igual que el arte el vestir que en ninguna estética entra pero que es parte de la estética de la obra de arte la vestimenta de las culturas de la humanidad son muy distintas y eso expresa también belleza y eso hace la vida comunitaria y cultural vivible en su contenido específico que hace que uno guste la comida la música la arquitectura y muchas artes en mi mundo cultural en esta clase entonces hemos simplemente dado algunas líneas para decir la obra de arte es un segundo nivel de la estética que sitúa a la ícesis el sentimiento ante la realidad como fuente de la vida pero ya no a un nivel meramente natural punto de partida sino ahora llevado a un exceso inacabable de la cultura y entonces ahí viene para mí aquello de lo bello y lo sublime lo sublime quizás sea justamente la belleza cultural de la obra de arte ya vamos a seguir trabajando estos temas y la clase cuarta la concluyo entonces ahora hasta luego